Tengo esto, tengo esto, tengo esta pega, tengo esto, tengo esto, tengo esto que es como una huellita Un chacapunta, una cosa de bar, un cos, un lapicero Dos cosas de esta Esta cosa Uñas, muchas uñas Una uja en blanco Colores Colores Sacapunta Una taza, no sé para qué Estos cuadernos son necesarios para la escuela porque, mira Dibujos Esto Esto, miren qué lindo Obviamente, no puede faltar Es squishy Peluches Tijeras Tijeras Sacapunta De un lapicero Y bueno, eso ya Le voy a enseñar de cómo se llaman estos libros Porque tienen materia Este es de inglés Miren Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.